¿Cómo le digo a mi papá que mi mamá le es infiel? Giovanni Deux, psicólogo respondió. Amigo, sé que dar consejos es tan fácil como tomarse un vaso de agua, y tomar consejos es tan difícil como tomarse un trago amargo, en mi opinión, no solo no debieras decirle nada a tu padre, lo más recomendado es que si tu madre tampoco tiene conocimiento, que tú sabes de la presunta infidelidad tampoco le menciones nada, y el hecho que la viste con otro, y en tu opinión es incorrecto puede que así sea o puede que no, tampoco debe cambiar ni el respeto y amor hacia ella, como de ninguna manera pensar que es mejor o peor persona, nadie ni tú mismo, aunque vivas con tus padres sabes lo que pasa en un matrimonio, sobre todo si es un matrimonio que lleva años juntos, y adivinar o juzgar es tirar una piedra con los ojos vendados a ver si por casualidad le das a algo, solo voy a mencionar unos pocos ejemplos en una larga y extensa lista, de posibles escenarios que pueden estar ocurriendo, puede que tu padre lo sepa, y al decirle lo que viste solo logres que injustamente se sienta que vale menos como hombre, o como padre y tal vez fue un padre modelo, puede que tu madre lleve años, tratando de dejar a tu padre por motivos igual de innumerables, que puede ser igualmente culpa de tu padre, como por ejemplo infidelidades de su parte en un pasado, o simplemente falta de amor y el único motivo por el cual no lo ha hecho es por ti, ¿es algo incorrecto? Nadie debe juzgar si lo es o no, ya que desde la opinión de tu madre ella puede estar haciendo un sacrificio por ti, y es una situación más común de lo que te imaginas, al tú confesarle lo que sabes, solo vas a lograr que sienta que puede haberse sacrificado tanto por gusto e igual se sienta que es una mala madre, cuando tal vez es la mejor madre del mundo. Es también posible que ambos tengan un acuerdo como pareja, ambos tengan otros compañeros, ambos aprueben esta situación y sean felices así, de esta manera tu solo vista a tu mamá con otro pero mañana puede que veas a tu papá con otra, ¿los hace mejores o peores padres? Yo no creo. Puede ser igual de posible que estén en el proceso de separación. Y aún no han decidido contarte nada, tú al ser testigo de lo que viste y confesarlo a cualquiera de los dos solo va a complicar y hacer más difícil un proceso. Que de por sí es difícil y complicado, en este caso dos personas adultas decidieron algo y esa decisión se debe respetar. ¿Deberías escoger algún bando? Por supuesto que no y de igual manera no debes ver a los nuevos compañeros de tus padres. Como enemigos o causas de la separación, ya que no lo son, de hecho es lo contrario, son personas que pueden hacerlos felices, ¿qué más quiere un hijo para sus padres si no es la felicidad? Puede de igual manera ser el caso que tu madre no es feliz en el matrimonio. Hace mucho tiempo y conoció a otra persona que la haga feliz como quizás ya no recordaba, debe tu madre renunciar a su felicidad y vivir por el resto de su vida infeliz. ¿Para permanecer en un matrimonio solo por compromiso? Me parece bastante injusto, sobre todo cuando tú, aunque no lo creas, vas a hacer tu vida, tarde o temprano vas a pasar de vivir con ellos a visitarlos. Y llegará el momento que te toque el turno a ti de ser infiel, quizás te toque el turno de perdonar alguna infidelidad a alguien. Que ambas llegará el día que cometas tus errores, de igual manera todos tendrán que respetar tus decisiones, buenas o malas, todo esto mientras tal vez tu madre anciana inevitablemente acompañada más por la soledad que por ti, se arrepienta todos los días de haber dejado escapar su oportunidad de ser feliz. Puede que tu madre no tenga la intención de dejar a tu padre y solo necesite sentirse viva, también tiene el derecho y tampoco la hace peor persona, al tú decir algo, tal vez lo que hagas sea romper el matrimonio, ¿consideras que es lo correcto? Existen muchos casos donde una persona puede tener relaciones sexuales con otra que no le importa para nada. Y sigue amando a aquella a quien le es infiel, sexo y amor no son sinónimos, tal vez ya tu padre no es capaz de satisfacer las necesidades de ella. Como mujer y ambos se siguen amando sin ninguna intención de separarse. Pudiera pasarme la noche escribiendo ejemplos pero creo ya entiendes lo que trato de decir, olvida lo que vistes, porque realmente no viste nada, y no le cuentes a nadie lo que sabes porque realmente tampoco sabes nada, sigue amándolos a ambos por igual, ya que una cosa no tiene que ver con la otra y nada tiene que ver contigo. Me pregunto yo mismo cuántos pensarían que debería decir algo, si invertimos los papeles si fuera el padre y no la madre. Un abrazo, y mucha suerte. Zoan González, respondió. Una vez me ocurrió eso siendo niño. Una vez mi madre me llevó de paseo a mí y a mi hermana, una bebé, pero el caso es que no nos llevó nuestro padre, sino un señor que para mí y mi hermana era desconocido. En ese momento a bordo de esa cañoneta blanca con ese señor, me atreví a preguntarle a mi madre, ¿y ese señor quién es? Y me respondió con una respuesta muy típica, es un amigo. Personalmente me sentí incómodo porque el señor no me daba buena espina, soy muy desconfiado desde niño al parecer. Pero mi madre y el señor se veían muy cariñosos y demasiado juntos. Como para que fuesen amigos. Así que simplemente pasaron las horas, viendo como se sonrían de cerca. Dos días después, de vuelta en casa, fui con mi padre a acompañarlo a la tienda, y mientras estábamos caminando, yo le conté todo como al buen y brillante hijo que soy. Le comenté que hace unos días habíamos ido de paseo con un amigo de mi madre, le dije cómo era, cómo se comportaban, en qué íbamos y casi casi le decía el número de las placas de la camioneta. Posteriormente mi padre me dice gracias hijo. Y yo me sentí feliz porque sentí que hice una buena obra en el día. Pasan los días y me doy cuenta que mis padres se separaron, e incluso hasta hubo discusiones acerca de que si mi hermana fuese realmente hija de mi padre, actualmente sabemos que sí lo es. Después de un año se separaron de casa, realizaron el divorcio, nunca supe nuevamente de ese señor adinerado y etc. Así que, por mi experiencia personal, te recomendaría que se lo dijeses a tu padre, así de simple y directo, las cosas como son, cabe destacar que en ese entonces yo tenía alrededor de 7 u 8 años de edad. Juan Funes, respondió. Sé que muchos se dieron sus respuestas y que probablemente ya decidiste algo, pero igual te digo mi opinión. En esa ocasión hay que pensar en muchas cosas, pero tienes que ver primero cómo es tu papá y la relación que tiene con tu madre, esto porque pudiera reaccionar muy mal si se lo contas, y probablemente necesite a alguien con quien estar y así no hacer algo a lo que se arrepienta. Primero, averiguar si es cierto, observa más a tu madre, lo que dice, como la vez, su lenguaje corporal, hacer preguntas relacionadas con eso pero que no digan indirectamente o directamente si le está siendo infiel, esto porque puede no ser cierto y no sería bueno que se separaran por nada. Segundo, supongamos que si le está siendo infiel, en muchos lugares y religiones la infidelidad es castigado. Como decía luego hay que ver cómo es tu padre o tu madre, cómo se casaron si alguna vez se amaron o fue algo obligado, también hay que tener en cuenta tu país. Por ejemplo en Afganistán las mujeres son tratadas igual que hace 5 o 10 siglos. No sé cuánto tiempo, en pocas palabras muy machistas. Esto para ver cómo es su historia y ver cómo sería si se lo mencionas. Tercero, yo diría esto es opcional hablarlo con tu madre, tratar de conversarla o decirle indirectamente en la conversación todo esto para tratar de que ya no le sea infiel a su esposo nunca más. Si funciona en verdad cosa que no muchas veces es así yo lo haría para que no se separaran. No le digas a tu padre o si quieres decirle con tu madre al menos que tu padre sea una persona, que de segundas oportunidades no se separarán. Cuarto, luego de ver y comprobar los otros puntos es muy pero muy importante que te hagas una idea de cómo reaccionar ya, si es necesario tener a alguien contigo. Y estate con tu papa con un objeto no afilado y con un teléfono listo para marcar el 911, sé que suena muy exagerado pero mejor prevenir antes que lamentar. Quinto, estate siempre con tu padre apoyándole, porque este se puede suicidar, matar a tu madre o a la persona con que le fue infiel, tomar mucho alcohol o drogarse hasta morir. Esto es mi opinión, la tercera igualmente si es una opción pero es mejor que por lo menos si se separan estando peleados y es mejor si logras convencer a tu madre porque esta creyó en algo que no era así, es mejor eso porque hay más posibilidades que tus padres se lleven bien. Igual en ambas ocasiones. Yo le diría porque a mi no me gustaría para nada que me pasara no se si seguiría con ella aun cuando fue un malentendido lo más probable es que no. Como sea espero que te haya ido bien con tu padre y madre, y un saludo y abrazo. Carlos Pérez, respondió. Contestar a este tipo de preguntas es sumamente difícil, ya que la reacción que tome un padre o madre es impredecible. La duda es, contarlo o callarse. En el primer caso hay muchas personas a las que se puede decir, el propio infiel, la persona que sufre la infidelidad u otra persona con la que desahogarse. Pero también se puede optar por guardar silencio, pensando que es lo mejor, hacer como si nada hubiera pasado. Lo cierto es que en una situación como esta no hay una única respuesta válida. Todo depende de las circunstancias de las personas implicadas. Y de lo que quiera hacer el hijo que ha descubierto la infidelidad. Puede que entienda que lo mejor es hacer como que no ha pasado nada, incluso llegar a dudar de lo que sabe, pensando que es una situación que puede reconducirse. Y acabar bien para la pareja. Antes de decidir qué hacer lo más recomendable es repasar los hechos, qué es lo que se supone que se sabe y si cabe, lugar a algún tipo de mala interpretación. ¿Estás seguro que lo que has visto u oído es una prueba de infidelidad? ¿Puedes haber malinterpretado un gesto o una palabra amable? ¿Puedes incluso haberte equivocado de persona? Lo primero es tener claro qué es lo que sabes y lo que no y tratar de complementar esa información. Puede que en un principio le dieras una importancia desmedida a algún detalle pero luego te des cuenta de que no es nada, que no va a ningún lado. Hablar las cosas. Si las dudas te carcomen es bueno hablarlo, pero quizás no sea recomendable hacerlo con las personas implicadas en un primer momento. No es recomendable, por ejemplo, alguien de la propia familia, porque le trasladarás la responsabilidad que tú sientes en este momento. Y no es justo. Comparte con esa otra persona tus sospechas y pídele su opinión. A veces ver las cosas con otros ojos ayudan a esclarecer las cosas. Aún así, eres tú quien debe decidir qué hacer con la información que tienes o no tienes. Hacer como si nada hubiera pasado puedes decidir no hablar, hacerte a un lado, como si nada hubiera pasado y esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero también puedes actuar y preguntar al supuesto infiel. Debe ser una conversación tranquila, en un lugar en que los dos se sientan tranquilos y donde no haya lugar a reproches. Se trata de exponer lo que sabes y cuestionarle sobre lo que está pasando. Sus explicaciones pueden ser suficientes. Puede que le hagas recapacitar sobre esa otra relación que tu madre o padre puede estar teniendo, puede que la conversación sea una llamada de atención y decida ponerle fin o, por el contrario, seguir con ella adelante. Ten en cuenta que es su vida y que tú puedes estar más o menos de acuerdo, pero no intervenir. Abrir los ojos al traicionado. Es muy normal que tú, como hijo, te sientas traicionado y que en todo momento tengas en mente a la persona que está siendo traicionada y que, es presumible, que no sepa nada. Abrirle los ojos y decirle lo que está pasando es lo primero que harían muchos, pero párate y piensa un momento. Para empezar no es tu relación, es la suya, puede que sepa tanto más que tú o puede que no tenga ni idea. Piensa que es lo que querrías tú si estuvieras en su situación y luego date cuenta de lo difícil. Que puede ser para un padre o una madre enterarse de que su pareja le es infiel a través de su hijo. Es un golpe muy duro. Lo sería menos si su pareja le confiesa la infidelidad o si se da cuenta por sí mismo. Aunque quizás para descubrirlo pueda necesitar algún tipo de ayuda indirecta. Insisto en que la forma de actuar al descubrir que tu padre o tu madre le está siendo infiel a su pareja no es una decisión fácil de tomar, ni tampoco que exista una respuesta válida para todos los casos. Lo mejor es que des un tiempo para decidir cómo actuar, no hacerlo en mi caliente y so pesando tantear todas las posibilidades que existen. También debes de tener en cuenta que, de dar a conocer lo que sabes, es una información muy importante y que va a tener repercusiones en el futuro. Y en la relación de tus padres, lo que influirá en toda la familia. No actúes de forma egoísta, sino como creas que es mejor para todas las partes. Ojalá te ayude este pequeño comentario. Saludos. Saludos. Saludos.